De las tempestades que atentan contra tu fe Han tratado muchas veces de hacerte caer Y por la mano de Dios no te han podido vencer Día y noche el enemigo está al acecho por tu vida Y aún en medio de sus trampas Dios te ha dado la salida No vas a perecer, avanza, no te aflijas Levántate del suelo, Dios me dijo que te diga Dios me dijo que te diga que ya no debes llorar Él te ha dado la victoria, que Él ya tomó tu lugar Que es tiempo de levantarse, es tiempo de caminar Levántate y avanza porque este no es tu lugar Que se que sea tus lágrimas y empieces a cantar Que levantes tus manos y comiences a adorar Dios me dijo que te diga que es el tiempo de pelear Que ningún alma por lado entre ti prosperará Si Él te prometió que te defenderá Oítenlo por seguro, Dios no te dejará Tu batalla se hace fuerte pero la ganarás Porque tú no estás solo contigo esta lluvia Aunque pases por el fuego, no te quemarás Y si pasas por las aguas, no te anhelarás Ni en el valle de la muerte no te quedarás Dios me dijo que te diga que ya no debes llorar Que Él te ha dado la victoria, que Él ya tomó tu lugar Que es tiempo de levantarte, es tiempo de caminar Levántate y avanza porque este no es tu lugar Que se que sea tus lágrimas y empieces a cantar Que levantes tus manos y comiences a adorar Dios me dijo que te diga que es el tiempo de pelear Que ningún alma forjada contra ti prosperará Dios me dijo que te diga que ya no debes llorar Que Él te ha dado la victoria, que Él ya tomó tu lugar Que es tiempo de levantarte, es tiempo de caminar Levántate y avanza porque este no es tu lugar Que hoy te quise a tus lágrimas y empieces a cantar Que levantes tus manos y comiences a adorar Dios me dijo que te diga que es el tiempo de pelear Que ningún alma forjada contra ti prosperará Contigo es a Dios, ya no dudes más Ya no dudes más, ¿sabes por qué? Él no te dejará Amor 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 Amor